Hoy voy a pasar las próximas 120 horas en los hoteles cápsulas más claustrofóbicos de Japón. Las reglas eran simples. No marcharme sin importar qué tan horrible se ponga la situación. Para empezar, reservo un online por 10 dólares la noche sin saber que las reglas eran terribles. Supuestamente repleto de cucarachas. Fumo dentro de las cápsulas. Mis primeras impresiones fueron de lo peor. El hotel estaba sucio y olía tabaco por todas partes. La gente estaba fumando dentro del hotel. Sin mencionar que cuando entré en mi cápsula me sentí dentro de la época de Michael Jax. La almohada era más pequeña que el tamaño de mi cabeza. Tenía televisión, incluso un aire acondicionado. Que honestamente, poco servía. La cápsula estaba súper sucia y creo que las sábanas no se habían lavado en semanas. Llegó la hora de dormir, pero fue imposible, pues escuchaba ruidos por todas partes. Y honestamente le doy un 9 de 10, considerando que el personal fue de lo más amable. Y después dormí en este de lujo. El video completó mi gana de youtuber.